¡Suscríbete! Si me permitís, lo voy a ir a la cocina. Me voy a pasar abajo y así me he traído mi chisme de maestro. Bien, buenas noches a todos y a todas. Vaya por delante lo primero. Estoy encantado de estar aquí. ¿De acuerdo? Estoy viendo muchos amigos, muchas caras de amigos y, por tanto, voy a tratar de explicarlo al nivel de amigos. Por tanto, ni voy a utilizar palabras técnicas ni nada que se le paliza, sino para que entendáis un poco lo que supuso para la monarquía española del siglo XVI el que aquí, en Patrullo, no estamos yéndonos a ningún sitio. En esta tierra que picamos, vamos a ver que es muy importante que estuvo pendiente aquí, aquí, ¿vale? Siempre lo digo, pero, a ver, que un archidupe de agua, hermano del hombre más poderoso de la tierra, al momento como el tron, que es el tron de agua, a la safón, capitán general del reino de Granada, e hijo del emperador Carlos V, estén pagando, algo gordo, muy gordo, tiene que ser para que esa persona, un miembro de la casa imperial, eche eso. Es decir, eso no es, como se dice, moco de pago. ¿De acuerdo? Por tanto, yo voy a intentar explicar cómo se sucede esto, qué es lo que sucede. Cuando Pedro me encargó la conferencia, me habló que hablará de cómo participan los tercios de Italia, estaría explicando hoy, mañana, y pasado, por lo que hicieron los tercios, por los moristas. Como sé que hay mucho de antes de la guerra, de pica, de morriones, de coseles, hay de todo, pues yo me voy a centrar en algo que creo que es poco conocido, y es cómo se traen los tercios de Italia a Granada, al reino de Granada. Es decir, junto a los tercios tiene que haber una infraestructura de embajadores, gobernadores, reyes, cartas, barcos, piedras para que se pueda traer aquí. Yo voy a hablar de eso, de lo que está detrás de los despachos, y quién hay detrás de los tercios, porque parece una cosa tonta, si lo mismo que un tercio se mueve y ejecuta la guerra, ¿de acuerdo? Y tienen sus capitanes, sus maestros de campo, también es verdad que detrás de todo eso tiene que haber una infraestructura de guerra, de despachos, compleja. Y en vez de dejar eso, porque si yo desde aquí salí, la cosa tenía que ser seria, cuando yo empiezo a dar nombre de personas, y lo que dicen esas personas, entenderemos, vaya tela lo que deben de traer aquí, ¿de acuerdo? Porque vamos a hablar de política de mayor alto nivel, de la corona, de la corona, ¿de acuerdo? Y otro año, si queréis que os cuente otra batalla, voy a hablar de la infraestructura, y si hay algo, pues luego me lo preguntáis, que no hay ningún problema, que yo trate de resolver, porque a veces uno va a uña de cama, ¿de acuerdo? Pues más o menos lo vamos a hacer así. Si no, ¿se ve bien las diapositivas desde aquí o...? Sí, 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 ¿no? Bueno, vamos con la rebelión, de dónde, la rebelión de los moricos, se produce en la Navidad de 1568, las cucarras se levantan en armas, yo no voy a contar el cómo ni el por qué se subleva, la cuestión es que a la altura de 1568, todos los pueblos, 52 conceptos, 52 conceptos, en esta comarca se levantan en armas, en una Navidad, aprovechando que precisamente son las fechas muy señaladas, los cristianos viejos celebran una fiesta muy clásica, que es la Navidad, y en ese momento, consideraron ellos, que eran los entudonios, que estaban ocupados, o estaban más detenidos en sus fiestas, con el momento de la Navidad. Unas compañías de soldados, que iban de Navidad hacia Granada, ¿eh? Unas compañías de soldados, son debollados, son asesinados en Caracas. En Caracas matan al capitán Herrera, debollando a los cristianos viejos del pueblo, y además a compañías de soldados. A eso nosotros le llamamos un reguero de, con una mancha de aceite, cuando digamos que se va extendiendo, en las horas siguientes, y día siguiente, se irán revelando, y haciendo lo mismo, en los pueblos de Arreja. Comienza en Caracas, se sigue hacia arriba, hacia los vértiles, baja hacia abajo, hacia un fija, los fijas pasan a buscar, y así, primeramente, conciben ellos, y conforme van llegando, noticias, cuenta gota, aquellos que se pueden escapar, y se pueden librar, los heridos, van llegando a la capital del reino, van tomando conciencia, de que esto, de que la rebelión política, es más seria, que no es una algarada, no es una algarada, de unos campesinos, que nos están, que la han conceptado, algo tramado, y algo bien diseñado, de pie. Y esas noticias, van llegando, al capitán general de Granada, que es la máxima autoridad militar, del reino. La máxima autoridad, es el marquete mundial. Es un juntado de mito, es un juntado de mito. Bien, la revuelta, y pongo a unas fechas, no solamente, afecta, afecta a la azucarra, sino que otras bolsas, de morisco, bastante importantes, especialmente, zonas serranas, se van a ir sublevando. Pues, vemos ahí, por ejemplo, pues, el campo de tabernas, que se concentra, en la alcazaba de tabernas, de allí huyen, suben hacia la sierra de los pilares, se van a encarquillar en Beretique, la sierra de los pilares, e incluso van a intentar saltar a Guadir, a ciudades importantes de la monarquía, como puede ser Guadir o Baja. La rebelión está tomando, en breve, estamos hablando, desde el 27 de diciembre, 28, 29, casi acabando, 1568, unos tintes bastante preocupantes. El capitán general de Granada, se ve desbordado, él tiene como misión principal, básicamente, defender la línea de frontera, del reino, que es la costa, contra los enemigos, que están en el sur, y en el norte de África, pero no tiene tropa, no tiene tropa, para que desde dentro, se subleven. Eso hace que ordenen, estos días, conforme van llegando las noticias, el que tengan que levantar armas, y comienzan a dar órdenes, para levantar lanzas, las ciudades de Loja, de Alhama, Motril, etc., van levantando lanzas, que lo que llamamos, milicias con jupides. Y bien, como la extensión, si se dan cuenta, la extensión, está pasando de la Lujaca, especialmente, a las zonas orientales, Taberna, Jelga, Gilabre, se está yendo como al sector oriental, que es donde más morir, por Javía, se ve amenazado, otra unidad política española, que es el Reino de Murcia. El capitán general, del Reino de Murcia, no se llamaba capitán general, sino adelantado mayor, del Reino de Murcia, el segundo marqués de los Vélez, don Luis Fajardo de la Cueva, pues le están llegando noticias, de que la guerra llega a su frontera, y tiene obligación, como adelantado mayor, de defender la monarquía. Sin embargo, hay un problema, de que, dado que Granada, dado que Granada, el capitán general de Granada, como se ve un ejército murciano, junto a la frontera, y ayuda, y más entre nobles, que los Fajardo, no se llaman nada bien, por los monedas. Eso va a permitir que la prevención se extienda a los días siguientes por un desacuerdo de los capitán generales, de los moncianos y granadinos, de quien entra atrás. Sin embargo, está la presión que está sufriendo la zona oriental, que no hay más remedio que también tengan finalmente que intervinen las milicias que se han tenido en el municipio. Y en el municipio, me refiero a todo el ámbito de la unificación de la de la Alcámaría, que también, de Alcártir, todo el arco y la rojo, e incluso, entreguería el almacamiento de la forma en la zona de hoy, de la época. Bien, será el peligro de que caiga la ciudad de Almería, los moriscos de todo el río Andarán se están desplazando río abajo, quieren coger la ciudad de Almería, porque teniendo la ciudad de Almería, tienen un puerto, una cabeza, de puente, que se llama, para que desde el norte de África, lleguen los berberiscos y ayuden a la prevención. Por tanto, es peligrosísimo, que esa ciudad caiga. Y eso va a determinar, finalmente, que pese a no tener la autorización del rey, el marqués de Los Vélez, cruce con un ejército de 2.500 hombres, cruce la frontera y se desplazan los territorios granadinos, pese a que su edición se va a tener en la zona. Cuando yo digo los números de tropas, se dice cuánto, pero 2.500 hombres desplazándose, las medias son mucho solos. Hoy día, dale de comer a una familia con cinco personas que cuesta poner la mesa, pues cuesta mucho más poner la mesa de 2.500 personas volviéndose, mesas de esas personas, caballos y la paratostia que llevan. y la paratostia de 2.500 hombres es su monstruo. y la paratostia como digo, la rebelión conforme están llegando las noticias, la rebelión toma tinte preocupante. Están llegando las noticias de que no solamente los moriscos se han levantado en armas y han desgollado a los cristianos y tal, sino que han dado un paso más, un paso político. Han dicho que ellos son un reino que no es el rey de España sino que tiene su propio rey y corona a un asma atada en Abel Humedo. Era don Hernando de Bajo. ¿De acuerdo? Lo corona un rey. Claro, que a Felipe II resulte que el hombre más pobre de la tierra le digan que también hay otro rey que manda en lo que considera sus tierras que ya su abuela, la católica, ya conquistó Granada para él y ahora resulta que su abuela a que uno pintara que pinta a Ben Umeya pues le sentó bastante mal. Eso ya es lo que llamaríamos o le llamaríamos propaganda política o así dirían las noticias o como cuando vemos otras regiones españolas que se quieren independizar y tal, tal, tal. Pero claro, a Felipe II que se la ha dado a su abuela la católica que está enterrada en la cátedra de Granada la ha entregado el rey que le ha costado mucho dinero y ahora resulta que dice que hay otro que es rey a mí que yo soy rey por la gracia de Dios y eres tú a decirme que eres rey. Lo estoy contando un poco así como he dado que la verdad es que es el más preocupante porque cuando estén ahí en las montañas esos campesinos desgollando gente ya los aplastaremos pero que ya empiecen a decir que el rey no es el rey que soy yo y que a Ben Umeya se va a un gisca se vuelve a coronar se coronó varias veces se corona y que empieza a nombrar un tesorero empieza a nombrar un capitán general y empieza a nombrar embajadores que vayan a Berbería pues Felipe II ririó profundamente esto es una cosa que para los enemigos se puede usar como propaganda que pensando como no sé los flamencos Miguel Mudán es un enemigo mortal de Felipe II que estaría pensando de esto o que estaría pensando alguien más con unos intereses más fuertes que luego contaré o los franceses que diría ya resulta que un hombre que no está guerreando resulta que le han dado un grano en esa parte después después de su propio cuerpo pues la verdad que se ha dado bastante nada pues bien había nacido como digo un rey y con él un reino que deja de estar en la jurisdicción esto esto es esto es el legislación de la época es de esa majestad esto es un delito de esa majestad es hasta traición al rey eso se pena con la muerte eso es corta cabeza en el plan y eso Felipe II que está recibiendo las noticias que le están dando los capitanes generales de la zona eso sí es preocupante si preocupante es que mueran súbito suyo pergollado mucho más que diga que tiene rey en el mundo incluso Abel Meña comienza a nombrar generales empieza a nombrar generales y les da jurisdicciones militares en ciertas zonas a Hernando de Granada a Zaba lo nombra capitán general de la frontera de la zona de Órtiva a Jerónimo el Malet le ordena ser capitán general de la Almanzora a Hernando el Gorri el capitán general lo nombra de la zona de Andará este fue el que recorrió la zona de Padule hasta la zona de frontera que era a la altura de Benadud y otros generales es decir estamos hablando de una estructura no es una rebelión cualquiera sino que estamos hablando de una estructura organizada organizada a su modo no me voy a detener mucho en todo esto porque hay una conferencia que se va a dar de este tema y yo por tanto solamente lo que trato de decir aquí es lo que a mi me interesa y es que se está montando una rebelión que es a Roma y a Madrid están llegando cosas preocupantes han matado a mucha gente y que además hay alguien que dice que es rey y tiene ministros y tiene generales muy bien claro era lo que yo quería hacer de rey Francia me imagino que estaría diciendo joder le ha salido un grano en esa parte al rey y Holanda y toda esta zona igual pero es que el gran enemigo mortal el gran enemigo mortal de Felipe II es el Imperio Otomano es decir esto es como decir Estados Unidos con Rusia en la época de la Guerra Fría para entender aquí está Estados Unidos y aquí está Rusia Rusia son los Otomanos y cuando hablamos del Imperio Otomano los ruscos estamos hablando que son tan potentes o más que los españoles hablando en tierra hablando en guerra yo diría que a veces es más potente su ejército de genizador y especialmente su flota la flota la marina de guerra otomana es muy potente digamos que hay un estatus quo desde antes de la época del emperador que lo divide aquí Italia Italia es el muro el muro de Belén Italia es la que separa una zona de otra Italia la controla Felipe II y ahí aquí se encuentra su ejército más poderoso la tropa de choque que tiene que frenar eso que tiene que frenar eso ahí está las noticias que están llegando a la sublime puerta la sublime puerta es Constantinopla que es como nosotros lo llamamos las noticias que llegan a la sublime puerta es que hay una rebelión detrás de la línea aquí aquí hay una rebelión en esta quinita de aquí y si en esa quinita de España hay una rebelión me imagino que el sultán de Constantinopla que se llama Selim II está haciendo así porque la retaguardia del ejército español esto aquí hay guerra por lo cual eso es peligroso que un ejército tenga a su espalda otro ejército de la guerra es bastante peligroso eso tenemos documentación existen cartas y sabemos perfectamente cómo está están en máxima alerta así y lo vamos a ver ahora rápidamente a la altura de ya estamos hablando finales de la Navidad ellos empiezan a degollar gente a la altura del año 20 del día 23 de diciembre a la altura de la primera semana de Inhielo en 1569 Madrid tiene perfectamente claro lo que está pasando lo tiene muy claro tanto es así y lo sabemos y lo sabemos que eso es así porque alguien de todo crédito como es el Papa Pío V es el primero que se le ponen aquí una corbata aquí al Papa y sabemos que el Papa inmediatamente ordena hacer misa en el Vaticano y empieza a movilizar a su marinaria más poderosa que es el cuerpo diplomático la Nunciatura diciendo si me tiene que defender a mí Felipe II tiene problemas en su casa ¿cómo va a defender mi casa? y empieza Pío V a mover sabemos que está moviendo y empieza que hay que hacer una cruzada que hay que hacer una cruzada porque los turcos pueden movilizarse si los turcos se movilizan si los turcos se movilizan entonces entonces sí que sería un problema muy grave muy grave y también sabemos eso porque la cancillería de la sublime puerta tenemos cartas que han salido un historiador tunecino que se llama Temini ha logrado encontrar en los archivos del palacio de Tokapi en Costa Antinopla han salido cartas en las que ya se le han segundo le están informando especialmente el almirante de la flota el bey de Túnez que se llama un salí pacha el chalí que le llaman en la lengua castellana le están diciendo eso lo que ocurre es que lo que no sabe España ni lo que sabe el papa Pío V es que los turcos no tienen todavía ganas de movilizar su flota los turcos tienen una serie de problemas ahí a su espalda también que se llaman los persas persia el mar negro y todas las zonas y están ocupados en unas rebeliones que están en fecha y por lo pronto no tiene pensado Selina movilizar su gente hacia confidencia pero eso Felipe II no lo sabe Felipe II no sabe el movimiento de la guerra es que va a hacer Selina II no lo sabe nosotros si sabemos que la cosa es muy buena lo sabemos porque el papa estaba nervioso y le ha dado orden a un anuncio en España de que hable con Felipe II que hace una alianza inmediatamente ella ya lo ve ya ve ya ve el querido eso lo sabemos y es entonces cuando comienzan a movilizarse las tropas españolas a ver si con los anticuerpos que tiene el propio cuerpo español en España se puede resolver se mueve un primer ejército el capitán de Granada que ya me cita quien es Marqués de Mondeja a principios de enero de 1569 moviliza ya tiene un ejército levantado un tanto desorganizado porque son milicias y logra levantar un cuerpo un ejército que lentamente muy lento comienza a penetrar por Lanjarón entra por Orquiva y comienza a avanzar hacia la Alcujarra intentando aplastar la rebelión y de hecho lo va consiguiendo por el otro lado tenemos al adelantado mayor del reino de Murcia segundo Marqués de Mondeja que incluso antes incluso antes que el Marqués de Mondeja penetra por la provincia de Almería y se planta el día 7 de enero en Traverna en la alcaldía de Traverna y a partir de ahí recibe la autorización libera a Almería no es que la libere sino que la salva del peligro y se va a caer en Mar Morica y acto seguido se introduce en la Alcujarra y da batalla a los moricos en Huézija en Ení en Feliz y en dos o tres sitios ¿no? es decir es un ataque en Tenaza en la comarca un ataque que entra por orientado que trata de aplastar de aplastar la rebelión ¿de acuerdo? y así se hace sin embargo el propio Felipe II pese a la victoria que está teniendo el marqués de los veles 7 de enero y la victoria que le está llegando de la correspondencia que los propios capitales generales que están obligados a hacer al rey sabemos que el rey el 15 de enero o sea pese a que los generales le están diciendo que están ganando la guerra a los moriscos Felipe II sabe que la cosa debe ser más potente y esos generales no saben porque no han hablado con el Papa y han hablado a los embajadores el 15 de enero de 1569 pese a las noticias de victoria cristiana sobre los moriscos pese a eso Felipe II el 15 de enero firma un decreto firma una real cédula dirigida al gobernador de Milán al gobernador de Milanesado en la que dice textualmente luego en recibiendo esta la partáis para acá usando de toda la diligencia posible con 28 galeras y así os lo encargo y mando que lo hagáis trayendo en ella 2.000 soldados de los tercios de Nápoles y Lombardía los cuales serán las dos compañías que están señaladas y al gobernador de Milán se le escribe que los provea de dicha gente sin falta ni dilación es decir es una orden de Felipe II que ordena movilizar los tercios y ha elegido por tercios Nápoles por tanto la máquina de guerra más fuerte que tiene Felipe II en el momento y Lombardía que es la que defiende la zona de Milán detrás el escudo el escudo italiano lo ha levantado Felipe II y dicho en otras palabras esta orden es como cuando vemos las noticias se ha movilizado la sexta flota cuando vemos las noticias el gobierno de Washington ha movilizado la sexta flota puesto igual esto igual yo lo que les voy a hablar es como se moviliza la sexta flota española en el 16 cómo se puede movilizar los tercios debo decirles que los tercios y también antes de seguir los tercios generalmente cuando se movilizan van a pie es lo que se llama el camino español de Italia los movilizaban los normales moverlos a la zona de los países bajos lo que se llama el camino español siempre pisando territorio español o territorio católico aliado español es decir se pasa de Milán por los valles suizos que es el valle de la Valterina de la Valterina pasan a Baviera que es la limana católica y de ahí saltan al franco bondado territorio español y de ahí ya saltan a territorio español que es la zona de José Burrema y de ahí eso es lo que se llama el camino español que se hace a pie y es lo que se llama y que ha quedado en el refranero español poner una pica en flanco poner una lanza en flanco uno sabe lo que cuesta poner una pica en flanco eso que ha quedado pero poco se conocemos y poco se ha escrito y se ha dicho sobre la movilización de los tercios en barcos la primera vez que se va a hacer es en el Fuerza luego se hará el Lepanto poco después se hará el Portugal para la invasión de Portugal y en la Armada Invencible la primera vez que el ejercicio de mover la sexta flota conmigo se hace esto tiene también un peligro bastante importante el que Felipe II quite el escudo defensivo de Italia inmediatamente que mueva la sexta flota los tortomanos ya saben que tienen campo a través abierto esto se llama esto es una teoría alemana la escribió un historiador alemán que se llama Koenigwerger Koenigwerger que le llama eso la teoría pendular de Felipe II la teoría pendular es que Felipe II tiene un ejército son los tercios pero claro Felipe II no puede tener tres guerras al mismo tiempo puede tener en Italia una guerra en los países va a otra guerra y en Granada otra guerra no tiene tanto ejército generalmente Felipe II mueve el cuerpo diplomático y la guerra a la misma vez eso le llaman la teoría pendular la teoría pendular de Felipe II es que su martillo que es los tercios cuando está dando un martillazo en esta parte del mundo sus embajadores están haciendo tratados de paz aquí y cuando dejan de hacer tratados de paz aquí es porque el martillo va para allá y acto seguido comienza sus embajadores a firmar tratados de paz aquí eso es lo que se llama la teoría pendular de Koenigwerger pero hoy sabemos que la cosa debe ser muy gorda en el reino de Granada porque Felipe II no está firmando tratados de paz en ningún sitio luego si Felipe II no está firmando tratados de paz en ningún sitio y está moviendo el martillo es peligroso porque en cualquier sitio puede estallar la guerra y no tienes lo seguro que dan los tratados de paz con lo cual los flamencos los ingleses los franceses y sobre todo los turcos están pendientes muy pendientes muy pendientes de ese movimiento de tropas porque es de Kant literalmente con cuatro soldados y con cuatro barquillos el oscuro como digo y Felipe II lo dice hay un libro de un historiador inglés que se llama George C. Parker incluso describe que se puso malo Felipe II y describe lo que hoy llamarían una depresión que es un hombre serio y que nunca pues lo que describe es y lo dice y lo que llega a escribir es no lo digo yo lo dice es esto se llama depresión y no es porque diga depresión es que Felipe II le hace varias consultas a su confesor real y le dice quiero dejar la columna quiero abdicar y si un rey dice de abdicar y lo están diciendo los despachos estamos hablando de que estaba agobiado que estaba agobiado eso es lo que está movilizando las tropas Felipe II con ese decreto está movilizando las tropas por tanto se ha ordenado que vengan y no cualquiera le ha dicho que vengan los de Nápoles los más experimentados los más perfectos los tercios viejos de Nápoles que eso es Felipe II en su cabeza en su cabeza con ese rosario de cuentas que tiene en la mano está pensando en abdicar y no le queda más remedio que firmar un decreto que dice pese a que sus generales españoles están diciendo que están ganándole a los moniscos de la batalla Felipe II había dejado días antes unos días antes el embajador el embajador ante el Vaticano no tengo que decir deciros que es dentro del cuerpo diplomático español el más importante de todos porque es el que maneja una cosa que le llama cruzada negociar con el Papa una cruzada Felipe II ordena que deje de ser embajador en Roma a don Luis de Requeser y Fúñiga comendador mayor de Castilla y le ordena le ordena que se haga lo nombras lugarteniente lugarteniente de la flota el capitán general de la flota es su hermano don Juan de Austria don Juan de Austria don Juan de Austria es el primer cargo militar que va a tener don Juan de Austria es un muchacho un muchacho joven pero muy experto pero evidentemente es un príncipe un miembro de la casa real y como tal hay que ir promocionándolo como hermano de Reques pero le va a poner a su lado a don Luis de Requeser don Luis de Requeser realmente es la cabeza el organizador del desplazamiento de los tercios este señor este señor es el que se va a encargar de desplazar es un hombre muy experimentado conoce bien los tercios porque hasta con ello ha luchado al lado del emperador de los distintos en Alemania en otros sitios y de hecho cuando termine la faena granalina le van a dar un cargo importante le van a poner una medalla o lo van a hacer el gobernador de los Países Bajos lo cual creo que está dicho todo la valía de este hombre bien Luis de Requeser desde el 28 de marzo como digo el lugarteniente lugarteniente de la mar y es él el que va a tener que tutelar a don Juan de Austria y es realmente el cerebro del desplazamiento del terreno don Juan de Austria no lo era era él bien dice la voz de Felipe II sigo leyendo la carta del 15 de miro y las galeras que habéis de traer serán como también os lo escribe el ilustrísimo don Juan de Austria mi hermano las once galeras de Juan Andrea Loria las nueve de Florencia y los seis del reino de Nápoles esos son los barcos que ordena está movilizando parte de la marina de guerra española está desguarneciendo todas las costas del Mediterráneo central para poder desplazar por primera vez un cuerpo como le llamamos marines porque hay infantería de tierra y con barcos de guerra trae Juan de Granada eso es excepcional pero esto lleva detrás más cosas ¿por qué? porque Andrea Loria el príncipe Andrea Loria es un príncipe de Génova Génova es un país es la república de Génova aquí el embajador español tiene que negociar con Génova que le preste barcos de guerra para transportar tropas subidas eso hay que negociar porque eso no es España Florencia es otro país distinto hay que negociar con el príncipe de Florencia los barcos los barcos que son españoles son los que vengan de Nápoles la cadera de Nápoles y alguna otra de la orden de Malta y algunos otros barcos de otros sitios pero básicamente ordena Felipe II eso que he escrito ahí en dos líneas en nada detrás de esto tendría yo que contaros infinidad de cosas que se tienen que hacer negociar negociar en primer lugar hay que negociar con los Dorias los Dorias Pánfili la gran familia genovesa con los Ligures los Ligures eso es vale dinero mover esos barcos y eso lleva tiempo por eso desde que se firma el decreto el 15 de enero hasta que se llegue al acuerdo con la señoría hasta que se llegue al acuerdo con la señoría va a pasar tiempo porque los barcos no hay que hacerse con ellos y si y si jodido era negociar con Dorias más jodido era negociar con los Medici con el mejor próximo 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 primero Medici el segundo de Florencia también le va a poner las corraturas a los embajadores españoles porque tú me estás diciendo que te preste barcos de guerra para que lleves tropas que ni son nuestras a un sitio o una guerra eso hubo que negociarse pero quiero decir que toda esta gente en Europa en Europa se está hablando de los moriscos y de las abujanas y yo lo que quiero es que salguéis de aquí sabiendo que detrás de la guerra de los moriscos que vemos las batallitas detrás había príncipes había embajadores y había mucho más y mi conferencia va de eso mi conferencia va de eso de que os vayáis con la idea que fue algo muy serio muy serio a nivel de lucha es como decimos hoy día la guerra de Irá y todas estas cosas que hablamos de la guerra de Irá y que si los aviones americanos van a bombardear no sé qué y que si España va a prestar los cascos azules a no sé cuánto es lo mismo la historia la ventaja que tiene es que hay historia que pasó de verdad y lo que estoy diciendo aquí es que aquí se negocian cosas y que hablaban de las cifadas y que en un jizán de Goyal en Calia necesitan las cartas en las cartas de los embajadores españoles desde Roma desde y en Costa Tinocla y en todas las partes se sabía que el grano que había salido arriba de un árbol se erigó algo muy serio algo muy serio bien los agentes principales españoles los funcionarios los funcionarios españoles principales por un lado es el virrey de Nápoles que era el primer duque de Alcalá de los Azules el virrey de Nápoles Afrán de Rivera y Gabriel de la Cueva el tercer duque de Albuquerque que es el gobernador de Milán al que digamos se le da la capacidad de primer mundo que coordine a todos los gobernadores españoles de Italia y a los embajadores a todo el cuerpo diplomático al embajador de España en Génova al embajador de España en Florencia al embajador de España en Roma y a su vez tiene que coordinar a los virreyes de Sicilia de Nápoles y demás para coordinar cómo se trasladan esos tercios cómo se negocia con esos barcos y se trata estos son los personajes claves de esa movilización y eso se tarda tiempo hoy hay Guasa y Utener y todo esto en aquella época no y además que se hagan las cartas y que se haga con el sigilo debido y que no se entere mucho que somos debidos porque he quitado el martillo de aquí y no he hecho tratado en ningún otro sitio y eso se ve en las cartas de Javier que tiene ¿no? bien la concentración se va a hacer en Génova en la ciudad de Génova allí se va a desplazar inmediatamente la orden en el embajador español en Roma que deja de ser departado que regresen se desplaza la señoría a la ciudad de la República de Ibu y allí van a ir concentrándose los textos los más cercanos van a ser los de Lombardía porque son las tropas que están en la zona de Milán y Sala Español y queda de alguna manera organizar el traslado de los napolitanos que están más lejos y que están más al sur en punta en África y esos son los que tienen que venir de otra manera más lenta y más adecuada en el puerto de Nápoles se van a salir sabemos que en la segunda quincena de marzo desde que firmó el decreto del 15º que fue el 15 de febrero hasta mediados de marzo no se logró no se logró que requiesen embarcaras doce compañías del terzo de Nápoles en el puerto de Nápoles y que salen por la caleaza española y la flota de la caleaza española hacia Gélez allí se concentrarían las napolitanas y otro lado por tierra vendían las de Bunga el 24 de marzo llegan a Cilistavecchia que es el puerto de Roma el trayecto que sigue desde el puerto de Nápoles Cilistavecchia ha sucedido el 23 de marzo llegan a San Estéfano allí se le unen las galeras florentinas que tienen que transportar a los que vendrán de los partidos y en el 28 de marzo llegan al puerto de Nápoles donde se le suman varias galeras particulares que no están estas no son negociadas con el DUS con la República de Genova sino que son particulares esto es muy interesante esto es útil porque si son galeras particulares me está diciendo que italianos de forma particular se quieren apuntar a esta vez y de hecho va a salir una compañía que se llaman Los Aventureiros príncipes italianos muchos príncipes italianos de segundones que en la guerra podían ascender y hasta el privilegio se van a apuntar se van a apuntar se van a apuntar las compañías de Ventureiros o Aventureiros por ejemplo el sobrino del príncipe que se van a apuntar pagantorias se van a apuntar y otros muchos los castigliones la casa de Mantua se sabe que muchos la novieza italiana va a quedar juntarse a esta guerra y van a ir en esta cadera que son barquitos particulares no van con pabellón de la bandera genovesa y así se sabe el 29 de marzo en la Especia en el puerto de la Especia ya el primer puerto de la República genovesa se suma la cadera del piano con los alegrinos ahí se suma esta gente italiana y diversos lugares que van a llegar también y se van a unir a los tres y hoy van a ir con ellos llaman los Ventureiros serían tropas irregulares y tanto como digo medio a finales de marzo se están concentrando en Génova ya está todo previsto ya ha llegado todo el desplazamiento napolitano ya han recogido todo lo que tienen los proentinos y tal los barcos preparados pero para que veáis que esto era bastante importante todavía queda como siempre ocurre con esto tenemos una armada bastante importante que para desplazar hacia el Reino de Granada la flota que le llamaban de Granada está prevista y esa flota que ya que viene a la guerra ya que viene a la guerra al Reino de Granada va a transportar también sirviendo de corta a nada menos un archivo que le adopte a don Carlos de Arrú de Arrú de Estiria este es el hermano del emperador de Arrú en día él viene para otro asunto que no tiene que ver nada contra nada él viene a negociar el matrimonio Felipe II se le había muerto su mujer y viene a negociar el casamiento de una prima suya en nombre de su hermano el emperador viene a negociar con Felipe II el matrimonio de Doña Ana de Arrú viene a negociar el matrimonio que es un asunto de Estado por tanto en Viena en la capital del emperador también se sabe y se habla en los corrillos de que en Granada que en Padule que en Pijas que están los moricos dando tormentos y que tan cortes que el archivoque de Ástria tiene que ir en esa flota que se viene a España para los otros de cazar a una archivoque de Ástria en abril de 1529 los tercios de Nápoles como digo ya están preparados y en los primeros días de abril el marqués de Santa Cruz con sus galeras se trasladaban los tercios de Lombardía hasta el puerto de los retos el marqués de Santa Cruz es don Álvaro de Bazán el mayor marino español de toda la historia los astilleros Bazán de Cádiz llevan el nombre astilleros Bazán en honor a este señor que es el mayor marino que ha tenido el fan don Álvaro de Bazán y Cucumán marqués de Santa Cruz en el bebé en la segunda quintena de abril parte el retesino la flota de Granada se desplaza comienza la máquina el martillo ya viene el martillo ya viene sin embargo la historia siempre nos tiene sorpresas interesantes y vamos a ver cómo se mezclan esos tercios esos ejercicios que actuaron en esta tierra dale corta al archivoque de Ástria como digo se adelanta los barcos de fuerza los mandan a Barcelona y el archivoque se va donde tiene que ir porque tiene que usar por armas francesas del cuerpo de Marsella en Alta Mar la flota se divide una parte la lleva a Requesén que es la nave capitana va a ir pasando por el cuerpo de Marsella y otra parte que es el marqués de Santa Cruz con los marques de Cardona que parten hacia Cerdeña y hacia Berbería hacia abajo ¿pa' qué? ¿pa' qué van a hacer eso es la flota aparte de los marines de guerra los van a limpiar para que la panza por donde van los barcos de guerra con los tercios la panza el sur el mar del Gorán esté limpio de piratas entonces la flota lo que hace es esto sale la flota entonces el marqués de Santa Cruz con Cardona a despejar la zona para que la flota vaya pasando por el hombre de guerra con el espasionado pero lo que ellos no sabían lo que ellos no sabían es lo que iba a ocurrir el 18 de abril la flota se encuentra en las islas Pomegas las islas Pomegas son unas islitas que hay ya en la zona de la vivienda francesa ahí va a haber una tormenta que va a durar dos días y dos noches y de ahí esa segunda flota esa flota que lleva los tercios con todos los soldados se desarma en los vendavales y las nubes que hay y la ola deshace la flota de tal manera que sabemos que la cadera no es la estrella mar viste a otras dos y hunde tres galeras enteras subieron los tercios ahí se lo van todos hay una de ellas un golpe de una ola le pega lo lanza a la galera choca con otras dos y se hunde tres galeras todo muy bien ¿vale? por otro lado la mayoría de las galeras del resto de barcos los de las ramas por las cartas de la isla de Córcega y de Cerdeña Córcega pertenece a Génova y Cerdeña pertenece a España por ahí vamos a ver a todos los tercios tirados en las costas aquí un barco allí otro van a estar de Palma y muchos de Palma fue una de las últimas otra galera la de Juan Ambrosio acaba en la isla de Pantaralea esto es al sur de Sicilia casi ya pegando a Túnez y solamente la destreza de Requesén acaba en Mahó en la isla de Manú o sea el general y la frota en Mahó parte de su tercio entre la escórcega y Cerdeña tres hundidas otra que ha acabado en el quinto infierno ahí abajo en la isla de Sicilia o sea se desarma el ejército se desarma el ejército por lo cual lo que entendemos por tercios de Nápoles y de Lombardía hay que reconstituirlo ahora que ¿qué se hace conmigo? quedan más o menos en la ruta de Cerdeña ocho compañías de Nápoles y de San Pedro los aventureros son los que más sufrieron porque estos al no tener ayuda como eran particulares que habían mostrado sus barcos pues estos si todavía el gobierno de España les da ayuda pero a los náufragos estos ¿quién los ayuda? nadie estos son los que más sufrieron también cuando necesiten dinero cuando entren en guerra aquí se van a cobrar los muertos la reconstitución se va a ordenar a la calera de España que son las que son las caleras de Sicilia que la lleva Sancho de Leiva en realidad su nombre es Sancho Martínez de Leiva y actualmente se le ordena que recoja todo lo que queda todos esos restos que los vaya trasladando Felipe II ordena relevar parte de los tercios de Nápoles por eso de las 12 compañías que vinieron las que se perdieron ahogadas y de las 8 va a relevar a unas cuantas va a decir que se queden por allí y que sustituyan los cuadros de tropas con otros de prostituto eso es lo primero que dicen ella ordena que se incremente con el tercio de Bombardía en mil hombres que deben de salir de Génova con Andrea Loria y que otras mil del Principado de Cataluña que ya que está requesiendo más aún que el reinato de Mallorca además que sean los catalanes y esa zona los que provean de tropas por tanto van a entrar con los tercios otro tipo de tropas otro tipo de tropas se pierden partes del tercio de Bombardía se incrementan con los Bombardía y se añaden también tropas catalanas luego hablaremos de ellas el 27 de abril Requesén con la nueva orden de Madón pasa a Palamón y en Palamón comienza a organizar ese nuevo reclutamiento ordena a Antis Arriera que es un caballero de Santiago se le ordena que haga reclutamiento en Cataluña de esas nuevas tropas se envía a Leiva a que mande Vitualla a Cartagena se ordena que Cartagena aquí en el Reino de Mufia sea la receptora de lo que va a venir de todos los tercios en la reconstitución y llega el 3 de mayo 3 de mayo empiezan a llegar camiones empiezan a llegar cólvora empiezan a llegar el bizcocho empiezan a llegar Jartia almarcabuces etc. todo esto se hace que yo lo estoy mintiendo aquí con rebeliones de locales locales que reman en la galera porque claro cuando chocaba una galera salían los tercios por allí al mismo tiempo todos los prisioneros que remaban se escapaban mataban a los tercios había batallitas que yo no voy a contar aquí que esto fue un caos azotea es la Santa Cruz que ordena que lo que queda de los tercios napolitanos con fragados en Puerto de Teñar los traslade a Barcelona se van a ir concentrando en Barcelona mientras que uno directamente lo lleva de Cartagena con el armamento en Barcelona ¿qué está pasando entonces? entre tanto a finales de abril que tenemos ya Santa Cruz que se reúne con Requesen la Marina de Nato y los tercios napolitanos ya están reclutando a los sicilianos que están pasando a Barcelona y a mediados de mayo Sarriera empieza a reclutar lo que llaman en los textos los delates ¿de dónde van a sacar las tropas catalanas? son todos ladrones asesinos y cosas de que están ahí escondidos en el Pirineo en las fronteras de Francia lo que hoy es el Rosselló y la zona de Rosselló ahí se escondían gente de mucho cuidado y se les dice si ustedes van a la guerra esto les perdonamos sus delitos de sangre y lo que tengan todos son delincuentes gracias a mí eso se llama los delates o sea que veremos que en la guerra la Pujarra va cuerpo de élite tercio viejo de Nápoles incrementado con tercio de Lombardía siciliano y catalano y los ventureros eso digamos que es el ejército que luego se generalizará con el término de tercio por tanto de distinta adquisición movimiento armamento desplazamiento todo distinto el 19 de mayo se marcha la flota 20 galeras pasan a Vinaroa el 24 están en Santa Pola se tomaron su tiempo fue lento se hizo con sentido se hizo para que supieran todos los berberiscos que había abajo y los turcos que se daban su tiempo porque había barquitos que entre medias con ese nautracio ya empezaron los berberiscos otra vez a atacar las costas valencianas entonces cuando se desplaza la flota por los tercios va me permitirá que yo acoponarlo entonces lo que se puede hacer en un salto de aquí a ir lo van haciendo más lento para que se sepa que han visto los tercios y lo van haciendo lento 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 pero es más un ejercicio de propaganda y a finales de mayo por fin por fin tenemos todos los cuerpos de guerra en campamento en cartagena que era ya la exacto en la cartagena es la base de la flota española en el mediterráneo por eso iba a ir ahí está provancionable ahí está todo bien ¿qué ocurre? todo ese desplazamiento desde que Felipe II el 15 el 15 de enero firmó el desplazamiento de las tropas hasta que por fin están en cartagena las tropas ha pasado tanto tiempo que los moriscos están crecidos tan crecidos como que ahora ya no es que la rebelión está en Almería y en la Tujarra es que ahora resulta que en la zona de Málaga también se están sublevando los moriscos malagueños de la asarquía malagueña la Sierra de Aventomí se ha levantado en alma y es entonces cuando se decide qué hacer si actúan los tercios entre medias entre medias el 19 de mayo el Marqués de los Vélez que vuelvo a decir es adelantado mayor del reino de Murcia tiene sus contas que sabe él es el capitán general de Murcia el capitán general de Murcia sabe perfectamente que los tercios están en Cartagena que es una ciudad de su jurisdicción militar entonces cuando se entera el Marqués de los Vélez que está en Berca acampado para darle caña a Ben Humella le dice pues ya que están en Cartagena mándamelos por atrás y yo con ellos lo voy a ir y aquí viene la pelea porque los Luis de Requesén dicen ya tenemos revelada la octubrada que están en guerra y sabemos lo tenemos pintado ahí en la montaña pero no está surgiendo otro grano en Málaga ¿qué hacemos? Requesén aconseja al rey que los tercios no los lleve la octubrada sino que vaya a Málaga y aquí dentro de Málaga y ha conseguido que vaya a la octubrada eso el Marqués de los Vélez no lo sabe lo que han ordenado en la alta en la alta altura y se le ordena al Marqués de Santa Cruz que desplace la tropa no no hacia donde está el ejército de la octubrada que es el que lleva el Marqués de los Vélez con tropa murciana la milicia murciana sino que no no refresque de tropa a Vélez sino que actúe en la sierra de Ventone el 30 de mayo el Marqués de los Vélez se repliega a Adra esperando ya está esperando que lleguen los tercios ya creen que el rey le va a entregar los tercios no ocurre así el Marqués de Requesén se desplaza de Cartagena hacia el Reino de Granada igual es su sorpresa que llega a Adra los barcos quietos en Adra se bajó de Requesén saludó al Marqués le dio dos besos y abrazos que eran primos le saludaron me tengo que ir a alguien aquí va a surgir una pelea muy gorda muy gorda porque el Marqués de los Vélez había mucho que decir pero esto le va a sentar muy mal al Marqués de los Vélez le va a sentar fatal porque lo ha dejado que es que lleva guerreando contra los moriscos mucho tiempo y que está viviendo los tercios ahí y que tiene casi en su mano a ver en ella para matarlo y aplastarlo va a prolongar la guerra pero claro esto es un asunto de Estado se prefiere aniquilar a un problema que puede y extenderse la región hacia la zona malagueña y de Sevilla y se opta porque los tercios actúen antes de nada el Marqués va a entrar en color a Rosalón porque las cartas que tienen no tienen desperdicio lo que soltaba el Marqués Procurso bien y será así como los tercios en la madrugada del 3 de junio Requesén va a llegar a la Torre del Mar allí se va a entrevistar con el corregidor con el corregidor de Málaga que está preparando un asalto y en Torre del Mar cuando lleguen los tercios se entrevistará y será aquí cuando actúe el corregidor de Málaga y de aquí los tercios van a desplazarse a Maru y de Maru lanzar un ataque sobre Fijiliana la primera batalla que van a tener los tercios en territorio peninsular fue en Fijiliana los moriscos se atrincheraron en la montaña se atrincheraron en la sierra la escarpada de Fijiliana y allí darán batallas una batalla bastante dura destruyeron literalmente machacaron a los moriscos aniquilaron la prevención de aquella zona que la noticia como digo fue muy terrible antes de actuar antes de actuar Requesén va a mandar y esto es muy interesante él puede tener la entrevista con el corregidor de Málaga el día 4 envía a Miguel de Moncada a Granada a informar a don Juan de Austria que es el capitán general y le pregunta si le da la guerra he puesto a Miguel de Moncada porque Miguel de Moncada Miguel de Moncada es el general que lleva la nave marquesa en la que iba a hacer de panza los Miguel de Moncada aparece en el piloto aparece en el piloto aparece en el piloto aquí en Paludero los Miguel de Moncada es los moscados famosa más que eso es decir que gran parte de lo que yo estoy contando meses después se va a ir a mi panza son los miembros ¿eh? el incontado ¿eh? el 6 de junio en Moncada vuelve con el permiso de atacar y efectivamente se produce el asalto de Frisnia acto seguido terminado eso los tercios finalmente le iba ya le dan mil hombres de los tercios que van a ir a Motriz los va a dirigir el marqués de la Favara y el resto ¿eh? a la altura del 20 de junio los tercios desembarcan en Hadas se le entrega el mando al marqués de los Vélez y el marqués de los Vélez será la primera campaña de guerra que haga por toda la Alcujarra con los tercios que yo no lo voy a contar aquí desplazará los tercios hasta colocar en el sitio de Galera esto ya será enero febrero de 1570 de ahí llegará Don Juan de Austria se desplazará de Granada relevarán el mando al marqués de los Vélez y es entonces cuando los tercios harán una segunda campaña que desde Galera se desplazarán por el Almanzora en Cabezón con Don Juan de Austria y esa es la que llegará aquí a Paludas ¿de acuerdo? de excepto el periculo de los tercios que yo no voy a contar aquí y que sería otra conferencia a esa altura el 21 de junio llegan los delates ya Antíxas Riel ha logrado reclutar esos mil hombres esos ladrones de la zona del Rosselló y a finales de julio es cuando los Vélez tiene toda su tropa que es la que va a llevar y va a dar batalla en la primera el dupermena luego la batalla en paro además que los Vélez se acantonarán en la Calahorra de la Calahorra saltará y aplastará al cerco de Galera y de ahí como digo se da se da de vera ¿vale? esta es la conferencia estos son los capitanes y todos los que actuar por dar nombre a esas personas que sufrieron los naufragios y que dieron lustre en esas batallas que yo no he contado pero es para que veáis la importancia del hecho del hecho de primera manitud tanto en todos los libros de texto cualquier guerra cualquier manual de historia de España que se hable del siglo XVI tiene por fuerza que citan la prevención de la Alta Calahorra y la actuación de los tercios cualquier manual de bachillerato no algo de de libro especializado un manual de un estudiante de bachillerato tiene que saber que la religión de las barras con los terciosos lo examino yo y lo examina cualquier otro ministro estas son las personas que hay una de ellas como digo muy famosa por ejemplo el de los ventureros Juan de Cardenal es el hermano del conde de Miranda el conde de Miranda es presidente del consejo de Castilla como decir que es el gobierno es decir que intervieron muchos muchos de los ventureros son los gentiles hombres que llevábamos Juan de Ángeles estuvieron aquí en Paludio aquí estuvieron en Paludio aquí estuvieron Dorias Pánfili aquí hubo Moncada del Quijote aquí estuvieron los Cárdenas que son los condes de Miranda del Castilla grandes de España por aquí de Cien y otros y otros y otros estos son sus nombres y esto llevaría a frictores que no es la que yo recuerdo quédense con lo que he dicho y pasarán por la puerta verán que la guerra y desplazar desplazar esa máquina de guerra llevó tiempo y se conocía muy bien en Europa y debería ser muy importante ¿de acuerdo? muchísimas gracias aplausos